Fuerzas Armadas y autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron fortalecer la policía de proximidad, activar una segunda caseta móvil de vigilancia, así como trabajar en la programación de retenes, luminarias y cámaras de vigilancia en el Valle de Guadalupe. Durante el pasado mes de septiembre, un total de 118 casos relacionados con problemáticas en familias fueron atendidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en colonias de la zona urbana y delegaciones. Charles Chaplin, Dolores del Río y el general Lázaro Cárdenas pueden ser apreciados en una exclusiva colección fotográfica y de carteles que durará hasta el 31 de octubre en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.